A lo largo de la historia, en el rock nacional surgieron bandas que dejaron un legado fundamental para que la música en Argentina no deje de evolucionar y siga generando artistas de todo tipo. Algunos de estos tienen historias imposibles de imaginar y causan mucho interés en el público, no solo por su música, sino también por el trasfondo en el que aparecen en nuestra cultura. El caso de Sumo es un ejemplo de esto. Su vocalista Luca Prodan venía con la impronta punk y reggae del Reino Unido para romper muchos de los esquemas culturales de nuestro país en aquella época, hasta llegar a marcar un hito en la música con una filosofía de vida muy fuerte que sigue presente hasta hoy en día. Por eso, para entender un poco mejor a la banda, vamos a hacer un pequeño repaso de su historia, tirando data que quizás no conocías. Sin más nada que añadir, empecemos. 5 ítems Sumo La casi muerte de Luca antes de Sumo y sus primeros pasos en Argentina La historia de Sumo empieza, sin dudas, con Luca Prodan. Es que la esencia del grupo retrata muy bien la personalidad del artista. Él era un joven rebelde italiano que a sus 17 años escapó de uno de los colegios más prestigiosos de Escocia. El Gordon Stone, para hacer su vida al margen de las imposiciones de sus padres. En su estadía por Europa, más precisamente en Italia y Reino Unido, pudo vivir en carne propia la fiebre del punk y la explosión del reggae. Pero todo esto estuvo acompañado de una vida de excesos con las drogas, especialmente con la heroína. A finales de la década de los 70, Prodan pasaría por uno de los momentos más oscuros de su vida, el suicidio de su hermana Claudia y un coma hepático que casi lo mata. Ambas situaciones fueron ocasionadas a causa de la heroína. Esto lo llevó a tocar fondo y lo obligó a tratar de hacer una rehabilitación casi imposible de lograr. Pero, por suerte, una segunda oportunidad le llegaría desde Córdoba, Argentina, a través de la carta de un viejo amigo y compañero de colegio, Timmy McCurn. Micaela, su otra hermana, sin pensarlo le compró un pasaje en avión y así fue como Luca arribó por primera vez a la Argentina. En sus primeros momentos en el país, Luca no hacía casi nada. Pero de a poco, volvía a reencontrarse con la música, tocando y grabando algunas cosas en un pequeño estudio casero que tenía su amigo Timmy. A través de McCurn, conoció al guitarrista Ricardo Curtet, con el que empezaría a formar un proyecto de banda. Luca se iría a Londres a gastar toda su plata en instrumentos y también para pedirle a su amiga Stephanie Nuttal que se venga a la Argentina para tocar la batería en una banda en el culo del mundo. Un loco. Pero, extrañamente, su amiga le hizo caso. Primera formación de la banda. De a poco, el proyecto de Luca empezaba a tomar forma. Cuando volvió al país, se mudó a la casa de Timmy en Urlingham, donde conoció a su cuñado Germán Dafunchio y el amigo Alejandro Socol. Al poco tiempo, llegó la baterista Stephanie Nuttal y se completó la primera formación de la banda, que todavía no tenía nombre pero que ya había viajado a Córdoba para grabar alguno de los que posteriormente serían temas de sumo. Luego de estas grabaciones, Curtet no pudo seguir con el proyecto debido a que tenía una hija en Mina Clavero y no podía abandonarla y mudarse a Urlingham. Ya en 1982, tendrían su primera presentación en vivo en un pub chiquito de Palomar, pero todavía no conseguían ningún nombre. Se dice que un día decidieron encerrarse en un departamento con un diccionario, una buena dosis de alcohol y estupefacientes, y no salir de ahí hasta haberlo encontrado. Cada uno de los cinco integrantes eligió un nombre y democráticamente se votó por el mejor. Obviamente ganó el legendario Sumo. Poco tiempo después, ya como Sumo, tuvieron una presentación mucho más grande ante un público de 20.000 personas en el mítico festival Rock del Sol a la Luna. Aunque, en palabras de Germán Dafuncho, en ese momento Riff era el grupo top y a ellos no los conocía absolutamente nadie. De acá salieron anécdotas como cuando el público metalero que esperaba Riff empezó a bardear a la baterista por ser mujer. Y la famosa frase de Luca, a Papo le fue una carrera hasta Rosario tomando ginebra. También fue la primera vez que Roberto Pettinato, por ese entonces redactor de la revista Expresso Imaginario, vio a la banda. Banda a la que poco tiempo después se integraría. Pero llegó la Guerra de Malvinas y Stephanie decidió volverse a Inglaterra porque su madre estaba muy preocupada por ella. Así que Socol pasó a la batería y un chico del barrio de Urlingam, Diego Arnedo, entró para tocar el bajo. La segunda formación de sumo quedaba completa. Con Luca en la voz y guitarra, Germán en la segunda guitarra, Arnedo en el bajo, Socol en la batería, Pettinato en el saxo y McCurn, que para ese momento era el productor de la banda. Así grabaron su primer demo, Corpiños en la madrugada, del que se hicieron solamente 300 copias que después se vendían en sus shows. Aunque en 1993 fue reeditado y hoy se pueden encontrar esas grabaciones en YouTube por si quieren escuchar algunas de las primeras maquetas de los temas. Primer disco y consolidación en el under. En el año 1983, Sumo fue haciéndose un lugar en el under, pero todavía faltaban algunos factores determinantes para definir la carrera de la banda. En paralelo existían otros proyectos como la Hurlingham Reggae Band, considerada por algunos como el primer conjunto de reggae en Argentina. Esta banda hacía los temas más reggae de Prodan junto con Arnedo, Trollio y Tito Fargo. Pero para 1984, Sumo empezó a liderar el circuito del under argentino con bandas como Los Redondos. La Hurlingham Reggae Band terminó uniéndose con Sumo. Sokol dejó la batería por cuestiones personales y se la cedió a Trollio y Tito Fargo, por su lado, se fue a tocar con Los Redondos. Además, de la mano de Arnedo llegó para hacerse cargo de la guitarra un tal Ricardo Mollo, compañero de otro de los grupos que no prosperó. En ese mismo año, la banda consiguió un contrato con CBS para grabar lo que sería su primer disco. Entre finales del 84 y principios del 85, Sumo se dispuso a hacer Divididos por la Felicidad. El nombre del disco es una clara referencia a una de las bandas favoritas de Luca, Joy Division. Con este álbum, tuvieron muy buena recepción del público y hoy en día es considerado uno de los mejores discos del rock nacional. Muchos temas fueron sacados de su primer demo, como es el caso del gran hit Una Noche en New York City, que para el disco le pusieron directamente La Rubia Tarada. Otra curiosidad es que el tema Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, también sacado de su anterior demo, aparentemente era de Los Redondos, pero Luca decidió tocar en vivo con Sumo una primera versión muy rara. Después, el tema llegó a grabarse por casualidad en el demo Corpiños en la Madrugada, pero con un riff de bajo un poco más rápido a pedido de Luca. Finalmente, también entró para su primer disco. Por suerte, porque es un temazo. Segundo disco y primer recital en obras. A fines de 1985 y entrando a 1986, Sumo llegaría a grandes festivales como el Rock and Pop o el Festival Chateau Rock, compartiendo escenarios con artistas de gran renombre como Miguel Mateos, Fito Paez, Virus y otros más. Entre marzo y abril de ese mismo año, se pusieron a grabar para CBS lo que sería su segundo álbum de estudio, Llegando los monos. Dicen que el tema viejos vinagres fue pensado a propósito por Luca como el hit del disco porque el productor les pidió uno parecido a la rubia tarada y lo bien que le salió fue el hit más destacado. Pero además de este, el disco está plagado de temazos como El Ojo Blindado, Estallando Desde el Océano y Next Week. Al poco tiempo de sacar su nuevo disco, ya lo estaban presentando en obras. Este debut de la banda en el mítico Obras Sanitarias fue grabado y documentado para luego sacarlo a la venta. Tercer disco y fin de Sumo A principios de 1987, Sumo estuvo en el festival Rocking Valley de Mar de Plata, una vez más junto a grandes artistas. Parecía que Sumo estaba en la cresta de la ola, pero no todo era color de rosas. A medida que Sumo alcanzaba la cima de popularidad, la salud de Luca empeoraba cada vez más debido a su alcoholismo, hábito que adquirió ya en Argentina, tal vez reemplazando a la heroína. Debido a esto, los miembros de la banda se empezaron a preocupar por la salud del cantante y le comenzaron a pedir que no tome más, pero no podían hacer mucho. Por suerte, antes de irse, nos dejó una última joyita, After Chabón. Disco que, pese al estado de Luca, debían hacer por contrato con la CBS. Este es considerado por Luca como el mejor disco de la banda porque, según él, no tiene ningún hit. El 10 de octubre, harían la presentación del disco en obras ante un público de más de 4.000 personas con invitados como Tito Fargo, Semilla Bucarelli, Andrés Calamaro y Geniol con Coca. Y fue el 20 de diciembre que Sumo haría su última presentación en vivo, ya que dos días después encontrarían a Luca muerto en su casa de San Telmo a causa de un paro cardíaco producido por una cirrosis hepática. Y así fue como terminó la corta pero exitosa carrera de Sumo, sin dudas una de las bandas más grandes de la Argentina, que, pese a que no tuvo la posibilidad de proyectarse internacionalmente, fue fundamental para sembrar las raíces de lo que hoy en día es nuestra música. En el verano de 1988, los integrantes de Sumo hicieron un show en homenaje a Luca Prodan, pero los miembros no volverían a juntarse en el escenario hasta mucho tiempo después. Sin embargo, el espíritu de la banda no murió ahí. Los proyectos de los músicos siguieron y se dividieron en otras dos grandes bandas de rock, Divididos y Las Pelotas. El 12 de abril de 2007, en un recital de Divididos, se juntaron todos los ex miembros de Sumo en el Quilmes Rock, un suceso histórico que nunca más se volvió a repetir. Pero, bueno, bueno, bueno. Este es un video que quería hacer hace mucho tiempo porque creo que la historia de Sumo está llena de datos muy curiosos. Obviamente, no pude poner todo en un video de 10 minutos, pero la idea es dar un repaso general de la historia de estos monstruos. Si quieren aportar algo, lo pueden dejar en los comentarios porque lo bueno de internet es que este video le puede llegar a alguien de Urlingham que haya vivido en carne propia la locura que fue Sumo y nos puede contar muchos datos más en los comentarios. Hace poco empecé a subir contenido exclusivo para Instagram. Así que si me quieren seguir ahí mi cuenta es expedientes.movius No olviden de suscribirse y darle like al video si les gustó para que se difunda más y yo pueda seguir haciendo contenido. Gracias por llegar hasta acá y yo sin nada más que añadir me despido. Suerte, che. ¡Gracias!